Hola amigos, yo soy Diego de Starlosers y en este video les quiero compartir algunas de las cositas que traje de Star Wars Celebration. ¿De qué se trata? Bueno, allá uno lleva parches, pines o tarjetas e intercambia con otros fanáticos de alrededor del mundo. El objetivo es lograr la mayor cantidad y variedad posible. En este video les voy a mostrar todos los parches que conseguimos. ¿Vamos a verlo? Arrancamos con este, The Lineforce Fan Club. Está bastante bueno, un personaje ahí medio extraño, una especie de mezcla de Terminator, si querés, con un general del imperio. Este, está bastante lindo. Band of Brothers and Sisters, Since 1977. Y ahí todos los cascos imperiales, medio portada al álbum de Queen, ¿no? Narshada Temple, esto es un templo de los que hacen pelea con lightsabers. Estos son de Las Vegas. The Force Legion, Collector's Club, que fue la agrupación que fuimos a representar. Y este era el parche que nosotros teníamos para intercambiar con los otros clubes de fans y con las otras personas. Star Wars Imperial Commissary, esto es un lugar, un negocio, aparte de una especie de club de fans, como un club de coleccionistas, si querés, también. Este está muy bueno. Mandalorian Mashups, estos son chabones que se hacen trajes de mandaloriano, pero mashapeados con alguna otra cuestión. O, por ejemplo, hay ahí con clubes de fútbol americano, equipos de béisbol, etc. El parche está bastante lindo también, es diferente, pues, como impreso. Habas Palace, Signing Project. Esto no sé muy bien qué hacen, evidentemente se dedican a juntar firmas. Pero el parche está bastante lindo. Tenemos a Boa Fett, Hava, un mandaloriano. Está bastante piola el parche. Parche random de un Stormtrooper, está bastante copado. Parche random de Vader, también está bastante copado. The Enchanted Tiki Room. Esto es algo que tiene que ver con Hawái y con unas cosas que hacen con estatuitas Tiki y mezclan eso con Star Wars. Así que está bastante lindo el parche, vistoso por lo menos. Year of the Pig, Star Wars Celebration, Chicago 2019. Obviamente un gamorreano. Tiene bastante onda el parche. No sé si lo usaría, pero el diseño está bastante bueno. 71571 es el número de serie del cosplayer que hace este parche. Garrison Titan 501. ECCC 2013. Esto me parece que es como un parche de una edición más vieja de alguna convención. De Garrison Titan. Miembros de la 501. Este es otro que está muy bueno también. Galactic ASEAN Alliance Club, Chicago, April 2019. Y ahí tenemos a Artu y a BB-8 compartiendo una salchicha. Este, la verdad es que está lindo el diseño, pero no lo termino de entender. DS, Death Star 1 Orbital Battle Station. Patton Donnelly Follies. Peter Jones, Deary Strong. Imperial Engineer Corpse. Ok. Vader's Fist. Un parchecito bastante vistoso. Lindo de la 501. Orns Day Out. Orns Free Task Big Day Out. Ok. Otro de Imperial Commissary. Vintage Toys. Coleccionistas de juguetes vintage. Este no tengo la más perra idea, pero es como la arena argentina, ¿no? Con muchos signos del imperio en rojo adentro. Star Wars Autograph Universe. Estos chabones también se dedican a coleccionar e intercambiar autógrafos. Y tengo una muy linda historia muy larga para otro video sobre el modus operandi de esta gente en Star Wars Celebration. Pero eso es para otro video. Un parche muy copado. Kit Fisto. Star Wars Celebration. Chicago 2019. Un parche medio random. The Scarif. La verdad que está bueno. Este está para pegarse en una campera o una mochila. Está lindo. Y por último tenemos este Order 66 International. No me acuerdo, la verdad es que no sé muy bien a qué se dedica esta gente, pero el parche tiene una onda y es bastante grande. Bueno, buenísimos los parches. A mí el que más me gustó fue este de Scarif. Déjenme en los comentarios cuál fue el que más les gustó a ustedes. También déjenle un like al video y compártanlo con sus amigos. El próximo video va a ser sobre los pins, que tenemos mucha variedad de estilos, tamaños, materiales y la verdad que va a ser súper interesante. Así que suscríbanse a nuestro canal y los esperamos todos los jueves en nuestro programa de Star Losers Show en vivo por YouTube a las 22 horas de Argentina. Mucha suerte y que la fuerza los acompañe. Gracias. 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 Gracias.